Algo que decir, el programa de la Jornada Aguascalientes en Radio Universidad. Presentado por Edilberto Aldán y Francisco Trejo. ¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Algo que decir, el programa de la Jornada Aguascalientes para Radio UAA. El 94.5 FM de la Radio Universitaria, Universidad Autónoma. Como cada viernes estamos aquí, Francisco Trejo. Y Alberto Aldán, arroba Aldán. Arroba Aldán en Twitter. Este, arroba MasterQ y tenemos con los temas de la semana. Vi una anécdota que pusiste, que se acaba de morir, no hay el camacho. Ah, sí, bueno, yo creo que el tema de la semana son las votaciones. No hay mucho que decir, pero... Hasta el lunes. Hasta el lunes. De hecho, yo creo que la gran prueba para los medios es qué nos va a pasar si vamos a respetar, no la veda electoral, sino las reglas del juego. Y creo que la discusión que se ha dado, hoy viernes estuvieron Duque y Denis Dresser en el programa de López Dóriga. ¿En la radio? En la radio, discutiendo acerca del voto nulo y la obstinación de Pachamama de invitar a anular su voto. Y la demostración... Un movimiento que ya le llaman anulista. Sí, bueno, en fin. Y, bueno, amanecimos hoy con el fallecimiento de Manuel Camacho Solís. Muchos desconocíamos su padecimiento en fase tan grave. Sí, de hecho, muy parecido a lo de Molinero Arcasitas, ¿no? Sí. Y justo hoy que se celebran, además, bueno, no se celebran, conmemoramos la tragedia de la guardería ABC. A veces. Este, pero, al enterarme del fallecimiento a través del Twitter de La Jornada Aguascalientes de Manuel Camacho Solís, a mí lo que me pasó es que me remitió a 1994, y en 1994 yo creo que, para mí, para mi generación, creo que cumplimos la mayoría de edad, ¿no? En 1994, el primero de enero, nos fuimos a apostar, o nos fuimos, celebramos el 31 de diciembre de 1993, con el mensaje de Carlos Salinas de Gortari, de que ya habíamos entrado de lleno al primer mundo, porque se había hecho la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Celebramos, y bueno, en mi caso, yo cuando desperté, desperté frente a la televisión, con la sensación de que había tenido un sueño extrañísimo. ¿Sí? Sí, porque, bueno, estuve de borracho, y cuando me desperté, dije, ah, qué sueño tan raro, soñé que se habían levantado unos indígenas, en ese entonces decíamos indios, y no era mal visto. ¿Hace 20 años decían indios? Sí, bueno, ah, que los inditos se levantaron en chapas, ¿no? No sabíamos ni pronunciar chapas, decíamos chapas como marcos y molduras, y de pronto veo la televisión y están transmitiendo las imágenes de levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ese mismo año, o sea, lo que me despertó es que Manuel Camacho Solís publicó muchos libros, pero Manuel Camacho Solís representaba algo dentro del sistema periodista. ¿Dentro del PRI? Sí, muy parecido ahora. ¿Es el sueño de las plurinominales, dirías? No, 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 creo que un aspecto reformista que ya olvidamos. Hubo un partido que se llamaba Partido del Centro Democrático, del que fue candidato Marcial Lebrard. Marcial Lebrard es hijo de Manuel Camacho Solís. Hijo político. Sí, claro, y Manuel Camacho Solís era el brazo reformador de Salinas, y bueno, en 94... Salinas tenía a sus científicos, ¿no? Como Profirio Díaz. Sí, bueno... O sea, como un poli duro. No, una casta, una casta muy educada. Es que tú ya estás acostumbrado a que todos sean doctores y tengan... Depende del equipo. ...PhDs en Harvard, ¿no? Nosotros, mi generación, no. O sea, un día llegaron los licenciados al gobierno con Miguel Alemán, ¿no? Este, el primer presidente de la república que no era militar después de la Revolución Mexicana. Y luego se instaron los tecnócratas. Pero José López Portillo era licenciado. Y era un señor adulto, maduro, vigoroso, andaba en caballo, se tiraba a Sasha Montenegro, pero era un licenciado, ¿no? Y teníamos de secretario de Seguridad Pública a un naco como Arturo Durazo. Y de pronto llegan los tecnócratas, ¿no? Estos Chicago Boys que les llaman, que ya el término ni siquiera se utiliza, que son Pedro Aspe, Miguel de la Madre... No, Miguel de la Madre, perdón. Carlos Salinas de Gortari. Puche. ¿Quién? ¿Tierra Puche? Sierra Puche, por supuesto, ¿no? Con estudios, economistas. Entonces, si lees la asombra del caudillo, una novela de Martín Luis Guzmán, el caudillo está entre el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Gobernación. Y el poder, la sucesión, se peleaba entre esos, ¿no? Entre el que dirigía el ministro del Interior o el que dirigía las Fuerzas Armadas. Pero con Miguel de la Madre, lo que pasó es que se fueran hacia los tecnócratas. Carlos Salinas de Gortari era el secretario de Programación y Presupuesto. Una secretaria que ya no existe. Y se conectaban entre las sombras. Cuando se deciden por Colosio, por regreso en 1994, Colosio era el secretario de Desarrollo Social, una secretaria que se inventaron para... La de la pobreza. Todavía no era ese combate a la pobreza como lo conocemos. ¿Sí era la de las despensas? Pero ya era la idea, ¿no? Los programas sociales. Y me acordé de que, no sé, debe haber sido por finales, antes de la asesina de Martín de Ruiz Maceo, que Camacho Salinas publicó un libro. Y era la gran expectación. Era como... Para explicarme era como cuando tú te formaste para el libro de Harry Potter. No, o sea, la tienda que mencioné en un post era un Sanborns. No recuerdo qué estaba haciendo yo por San Jerónimo. Debo haber estado sumamente perdido como para andar por esos rumbos, o sea, al sur de la Ciudad de México. Y a las seis de la mañana trataba de entrar a un Sanborns porque quería comprar Cambios sin ruptura, el libro de Manuela Comercialista. ¿El primero de enero? No, el primero de enero es el levantamiento zapatista. Ah, o sea, no es el mismo día. No, 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 es 1994, de pronto, cuando, al enterarme, creo que pasaron muchas cosas, ¿no? Y es, para mí, la mayoría de edad es el primero de enero, es el levantamiento zapatista, luego en marzo es el asesinato de Colosio, ¿no? Y no creo que te lo seas capaz de imaginártelo porque la cevicia y la estupidez de ahora son las mismas que hace 20 años. Nada más que ahora tenemos internet, Twitter, Facebook, pero antes te congregabas alrededor de la radio o de la televisión para oír a Talina Fernández, de la que ya no debes tener memoria. Sí, ¿qué crees? Ajá, pero Talina Fernández, que estaba ahí invitada en la tour de Colosio y que salía y decía, le dieron un palazo, le dieron un patazo. Era la única de Televisa que andaba allá, ¿no? O sea, más que nada, por eso, una conductora de programas de mujeres. Una locutora de espectáculos dio el reporte y al final, pero fueron muchas horas en las que estábamos congregada la gente. Yo trabajaba en una oficina pública y me acuerdo mucho de una mujer que se soltó a llorar, no porque no sabíamos que le habían dado un balazo todavía, sino un palazo, un batazo en la cabeza. ¿Sabes cuándo vi eso yo? ¿Cuándo? 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 ¿En serio? No es broma. Cuando murió Paco Stanley, mi mamá, no, en serio, mi mamá me recogió de la primaria y había gente llorando en sus coches oyendo la radio. Había gente afuera de los electras viendo el reporte. Sí, fue. Bueno, es algo que perfeccionó hechos mucho más que Televisa, el hacer el espectáculo de la noticia. O sea, Diego Santay Rivero, la Sino de Cumbre, la Mataviequita, habla, habla. Sí, no creo que aquí, no, en verdad, no. Hace poco estaba platicando con uno de los editores del periódico acerca de un tema X, que no tiene que ver, pero le hablábamos de un espectacular de Wonderbra, que a ti no te va a decir nada. ¿Te decía que se pararon los coches? No, pero es que yo pertenezco a una generación en la que la canción de los hombres, que la de Sufre Mamón, la cortaban, y decían Sufre, Sufre, Sufre. O sea, cuando tú dices que ya Televisión Azteca ha perfeccionado la nota roja como espectáculo, creo que... Pues en general hasta todo, hasta así un pollo salió a una familia. Sí. Pasarle 10 minutos en el inicio. Aquí no era así, o sea, no estábamos preparados, nadie estaba preparado para la muerte, el asesinato de un candidato, pasaron muchas horas, Tarina Fernández se sube a una silla del reporte médico, y yo me acuerdo de una mujer llorando, porque era una jefatura de departamento la que tenía, su proyecto político se había cancelado. Su proyecto político era que Luis Donaldo llegara a la presidencia y que la llamaran para otro oscuro puesto, ¿no? Eso es lo que yo hablaba. ¿A la mujer que tuviste? Sí, era una compañía de trabajo, que de veras... ¿Y si le iban a llamar? No, creo que no, pero ese era el candidato del PRI, a eso mataron, ¿no? A que cuando llegara, iba a llegar una nueva camada de políticos, mucho más jóvenes, no como la transición de Luis Echeverría, donde integró jóvenes disidentes y de izquierda a su gabinete, y Carlos Fuentes se fue de ósico por defenderlo, ¿no? No, de verdad eran muy jóvenes, Salinas era muy joven cuando estaba en el poder. Ya no lo ves porque ahora ves a un Enrique Peñanito muy joven, pero compárala, contraste la imagen de Miguel de la Madrid, de José López Portillo, pues es lo que hemos dicho mil veces aquí en el programa, en el caso de Huascalientes, que tenemos señores mayores, entonces, ¿por qué iba a saber Felipe González contra López Velarde, para la alcaldía, que al final fue Paco Chávez contra Antonio Martín del Campo? Pues porque la gente quería un señor, no se especulaba. No sabemos, especulamos, y eso habla de las elecciones siguientes, ¿no? Que abre las posibilidades a que el candidato sea gobernador. Si es un señor mayor. Entonces, en 94, después de en marzo, que ocurre la muerte de Luis Donaldo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pues el ambiente político está muy agitado, Manuel Camacho Solís es nombrado comisionado para arreglarlo de chapas. Un día antes del asesinato, estaban encontrados, porque todo mundo creía que Manuel Camacho Solís iba a ser el candidato del PRI, y no fue así, fue Colosio, y estaban peleados, y era, no lo saludó, no le habló, no va, no lo apoya. ¿Se asignó las columnas? No, eso decían todos, ¿no? Entonces, que de pronto lo nombre en chapas es, se lleva a los reflectores, ya no, las reglas del PRI estaban hechas de tal manera que el único que podía ser candidato en ese entonces, viable, era Camacho Solís, porque no había ocupado un cargo, un cargo en el gobierno federal. ¿Y por qué no fue? No fue porque eligió a Ernesto Cedillo. Cedillo. No, porque, ah, una vez fallecido, claro, Cedillo era el jefe de campaña de Colosio, pasan más cosas, ahorita va a llegar a lo de Cambios sin Ruptura, que es el primer libro que yo me acuerdo que causó tanta conmoción, y muere, bueno, se suicida Kurt Cobain, ¿no? Viene en la carta esta, que no sabemos si es fácil. Te devuelves a ver ahorita por el documental de HBO. Sí, y porque para mi generación el grunge significaba algo, y entonces, Kurt Cobain... No, no un anuncio de gas, como hoy en día. Sí, era otra cosa, ¿no? Entonces, en la carta dirigida a Buda, como le decía a su hijo, Kurt Cobain decía que es mejor estallar, it's better to burn out than fade away, que es mejor estallar que irse desvaneciendo, entonces, que por eso se suicidaba, que es de una canción de Neil Young, y después de que muere, se suicida, Kurt Cobain, me acordé que sacó el libro, este, Camacho Solís, y que era una expectación, porque era su plan de gobierno, era obvio que se iba a convertir en oposición, que podía proponer este hombre que sobrevivió al asesinato de Colosio, al que culparon de inmediato, ¿no? De él haberlo planeado, el que estaba en los ojos, en la mira de la sociedad, y después matan a Francisco Rios Macío, que era el secretario general del PRI, y era familiar, ¿pariente, no? de Carlos Salinas. Sí, pariente político, de Carlos Salinas de Gortari, y lo matan en la calle, en la fragua, a dos cuadras del monumento de la revolución, a una de reforma, saliendo de un hotel, de un evento político, se acerca alguien, y le dispara a quemarropa, para mí ese año es así de... ¿Una pariente ahorita es titular de turismo, ¿no? Sí, su hija. Y ese año, pero ya en lo personal, me recuerdo que me tuve que quedar en la ciudad con mi hermana, y festejamos la Navidad solos, e hicimos la tontería de ir a buscar, el 25 de diciembre, un lugar para... No, un lugar para seguir el festejo, y no estar en mi casa. Y que salimos en la madrugada, yo vivía muy cerca de reforma, y me acuerdo que esa fue la primera marcha, que me impresionó tanto, porque eran montones, miles, o sea, en verdad eran miles de zapatistas, caminando en la noche de madrugada, hacia el ángel de independencia, para tomarlo, ¿no? Entonces, cuando leo la noticia, de la jornada de Aguas Calientes, del fallecimiento de Camacho Solís, empiezan a venir todas las escenas de ese año, para mí, que es un año terrible, ¿no? Creo que ahí cambió el país. Cosas como estas. Que hay una campaña velada, por, no sé, en cuanto a Colosio y Camacho Solís, yo veo que últimamente hay como una, como una intención de columnistas, analistas, por desvanecer, en el caso de Colosio, como su importancia. ¿La importancia de Camacho Solís? No, 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 de Colosio primero, y de Camacho Solís, pues bien desde, que ya lo viste más con López Obrador, también este, se le pudo haber atacado más, pero tuvo el perdón de los, de los de Nis Dracer del Mundo. Yo no creo que el perdón, yo creo que el olvido, que sí es distinto. pues lo mismo desvaneció. La importancia de este libro, de cambio sin ruptura, reformista, de Camacho Solís, era por quién lo escribía y cómo estaba peleado con el sistema. La importancia del Leonardo Colosio, habrá quien me diga que estoy equivocado, que él iba a ser nuestro Kennedy y todo, no, la importancia es que se murió, ¿no? Se murió joven, se murió sin llegar al poder, se llegó sin ejercer el poder real, ¿no? Y pues entonces solamente puedes tener buenos recuerdos de él, pero lo que pasa es que como no se habla más de los muertos, nadie dice que era un cero a la izquierda en campaña, o sea que la campaña iba en picada, que no queremos acordarnos, de veras, que si Camacho Solís tenía tanto poder, ¿no? Era no solamente porque los zapatistas se alzaron en Chiapas, sino porque nadie estaba pelando a Colosio y la campaña iba de mal en peor. De hecho, cuando Cerillo asume el poder y checa quiénes estaban alrededor para que Cerillo pudiera, ya estaba Malio, Fabio y Beltrones, pero hay un montón de pristas que ya no están. Que no le ha llegado su momento, cuando eres así de millonario, ¿qué más quieres, pero que no le ha hecho justicia a la revolución? El poder, cuando piensas en ese tipo de políticos, lo que quieres es el poder. Y ahí ha estado, ahí estaba en Agua Patrón, pero hay un montón de pristas que ya no están, que son la vieja guardia del PRI. Que ahora están en Morena, yo creo. Que ahora sí, efectivamente, o sea, una de las cosas que me acuerdo también del 94, no soy muy seguro, pero es la toma de posesión de Cerillo, que es en diciembre, ¿no? Ojalá no me equivoque, pero el que le conteste es Muñoz Ledo, Muñoz Ledo es de la oposición y es el que le pone la banda de presidencial a Ernesto Cerillo y ha hecho un discurso brillante, así, o sea, se nos olvida. Pero también se ha desvanecido ya, de chaporras de ambos. Pero tú piensas ahora en López Obrador, pero Camacho Listo tuvo un peso fuertísimo, tanto que después de, antes de la aparición de este PRIista, de Tabasco, que es Andrés Manuel López Obrador, que era un jugador de cuarta fila, cuando empezó el movimiento de regeneración nacional, el ferrocarril, o sea, Muñoz Ledo, Gautemo Cárdenas, los fundadores del PRD, Camacho Solís se planteaba como una propuesta, como una salida de centro, y por eso me acuerdo del partido PSD, el partido del Centro Democrático, que lanzó como su candidato a Marcelo Ebrard, que era muy chavito. Que para 2011, me acuerdo que, bueno, la gente de Ebrard, negoció muchas portadas y análisis, como me acuerdo día 7, de Zepeda Patterson, que tenía en portada una foto de Ebrard joven, y así muchos analistas, columnistas o semanarios, andaban friegue y friegue, con la importancia del Ebrard de antes, y no un poco un tanto el golpeado jefe de gobierno, también muy a la sombra de AMLO, y como que tuvo un revival, que ya sabemos que pasó, y ahorita siempre no pudo ser el candidato. Lo que pasó es que el tribunal rebotó la oportunidad de ser candidato, me parece que justamente, o sea, de acuerdo, con apego a la ley, yo no veo compro de ahí, pero Camacho Solís, fue alguien, de un periodo de la historia, de los finales de los 90, de la segunda mitad de los 90, que ya queremos olvidar, y que hemos olvidado, justo porque... Ah, no fue el último regente, el último regente, Oscar Espinosa de Villarreal, ¿no? Sí, este, él no me acordaba ni de Oscar Espinosa de Villarreal, pero lo que quiero decir es, hemos olvidado la importancia que tenía Manuel Cómo ha hecho la historia, fuera del movimiento AMLOísta de ahora, ¿no? Y creo que con eso, de ahí para mí la importancia de ese año, del 94, me parece terrible, ¿no? un año en que todo ocurrió, y que cambiaron muchísimo las cosas, el planteamiento, si tú ves ahora, ¿qué pasó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? ¿Te das cuenta de todo lo que nos equivocamos, de la revolución que nunca estalló, ¿no? ¿Se exageró la opinión pública respecto a eso? ¿Nunca había pasado y nos asustamos de más? Es que se había pasado, o sea, se había pasado en Guerrero, se había pasado en un movimiento de Lucio Cabañas, pero, esos escenarios son imposibles, pero, si hubiera pasado, si hubiera habido Twitter, si hubiera habido Facebook, en ese entonces, es posible que hubiera sido el inicio de un movimiento, el prototwitter, yo insisto, a la casa, allá en el DF, yo era un niño, a la casa de mis papás, había una hoja de que, a la Salinas, y decía abajo, sácale copias y repártela entre tus amigos, yo creaba en mentes con mucho tiempo libres, y era como, ay sí, no, voy a hacer eso. y muchas, y estafas, de las estafas africanas, que ahora te llegan de, el rey de Mamputo, que te quiere dar tu su herencia, de brillantes, antes se hacían en un sobre, por correo postal, pero, eso me lleva al escenario, en el que estamos ahorita, con el que empezamos, de las elecciones del 7 de junio, ¿no? Y de veras, como, las redes sociales, nada más eso es, y dije que la Sevilla, y la estupidez, es la misma, pero ahora con mayores medios, para reproducirse, ¿no? Amplificarse. Y para amplificarse, porque, si tú ves las discusiones, que hay en redes sociales, pareciera que somos, un país de primer mundo, donde, desde el expendedor de cacahuates, hasta el doctor del SIDE, son capaces de discutir, las minucias del voto, y la importancia de la ley. Con apredazo por los extremos. Claro, pero en el fondo, nada más es compartir, o sea, estamos en, si vamos a anular, no vamos a anular, si vamos a votar, si no vamos a votar, la figura de esta semana, que fue vilipendiada, fue Rigoberta Menchú, ¿no? O por cobrar en dólares, muchísimo. Por cobrar, ¿no? Porque el golpe era para Lorenzo Córdoba, entonces, el problema, yo creo, es, nada más reproducimos, ¿no? Denisse Gresge, me parece, en verdad, no es que la quiera atacar, pero me parece vergonzosa su postura, porque, ha habido, posturas serias, como la Roberto Duque, donde le demuestran, dónde están las reglas del juego, cómo están las reglas del juego, que así le impusieron los partidos, sí, que están mal, sí, pero esas son. ¿Has visto el MenosPeor.com? Lo ligué. Sí, sí, claro, sí. O sea, cuando está muy bien todo anulista, es que hay que anular, o sea, es un criterio, pero, pues también, en Aguascalientes, no sé la verdad, oportunamente en Jalisco, tienen algo mejor que el menos peor, ya sabes que vivas, si eres riquillo, vivas en el 10, Pedro, como moto, y si vas a elegir el alcalde de Enrique Alfaro, chulada de voto, pero en Aguas, es como de, definitivamente es el menos peor. No lo sé, es que yo creo que la opción, que eso es lo que me molesta, de las posturas de los anulistas, es que te dicen que hay que anular, porque anular es votar, cuando no es votar, no con los propósitos que ellos están planteando, no van a cambiar las reglas anulando el voto, ok, si quieres anular, anula. Fermín mandó un dato de que se logró algo, ¿sí lo viste? Sí. ¿Eso quiere decir que sí sirve el voto anulo para algo o no? Sí, no para lo que dice Denis Dreser, y no por lo que ataca Denis Dreser, que hay que ir a votar, pero si la opción que te dejan como ciudadano, es que votes por el menos peor, también están sobajando tu inteligencia, es, en la edición del domingo de la jornada Aguascalientes, vamos a poner, los candidatos que hayan estado, en candidato transparente, los candidatos que hayan subido su información completa, al INE, los candidatos que hayan puesto, participado en la plataforma de la UNAM, de voto informado. Te diría un alien, tu diario está tomando una postura ahí. Sí, lee, infórmate, y vota por el que tú quieras, y si quieres ir a anular, anula, pero la opción que tienes no es que votes por el menos peor. Pero el alien va a ver, ¿le dan otro activo positivo a estos siete? No, me pasa. Yo sé por qué lo hacen, pero el alien te puede decir, es alguien ajeno. Sí, pero eso lo va a hacer para sus propósitos, es decir, el fin de, esta semana, en la purísima grilla, dijimos, que nos cayó la boca, no la ruba al cara, porque sí había subido sus datos, a candidato transparente. Que estaba ok, que está cool. Sí, que bueno, o sea, lo festejamos, no creemos habernos equivocado, no los había subido, y cuando... Sí, le dijo al empresario... A Francisco Ruiz del Parmex, cuando se tomó la foto, y en uno de los debates, dijo que ya los había subido, y que iban a aparecer, ¿no? Goyo Samarripa hizo lo mismo, Victoria Romo, de Movimiento Ciudadano, hizo lo mismo, pero a Goyo Samarripa le tardaron 24 horas, en que aparecieran sus datos. A Nora, si es cierto que lo subió, cuando dice, le tardaron una semana en subir, o sea... Las tuberías se taparon. Lo que tú quieras, pero había formas, Goyo Samarripa, no estoy diciendo nada más que hechos, nos mandó la información, de aquí está mi acuse de recibo, de que ya mandé mi información, de que era transparente. ¿Cómo? Nora, de buena voluntad, en lo que se destapaban las cañerías, pudo mandarnos los tres pederges. Así es, es lo mismo, es lo que ningún otro cañerito hizo, o lo que el inverbe, es una palabra que no le gusta a nuestro director general, a Francisco Aguirre, que no quiere decir más que sin barba, de Cristian Garduño, es, de veras, desperdició su campaña, y sus 18 mil pesos, que lloran muchísimo, en mostrarse como un candidato ciudadano, en atacar al candidato guantero, en decir que era muy guapo, pero, no hizo nada, de lo que podría haber hecho, como una candidata, si fuera de veras un candidato ciudadano. Hubiera metido un cartón a diario. Un cartón a diario, o de veras, ir de casa por casa, subir sus datos, a calidad transparente, participar en voto informado, subir su currículum a la línea, entonces, cuando a ti te dicen, vota por el menos peor, están sobajando de inteligencia, cuando te dicen, anula tu voto, porque nada sirve, están sobajando de inteligencia, es, estos son los datos, no es el menos peor, cuál te conviene, y qué va a resolver, entonces, esa es una postura, y nada más para hacerlo, del control de la grilla, es, dijimos que nos cerraron la boca, sí, qué bueno que nos la cierran así, no, pero, sí, yo insisto, Movimiento Ciudadano, ninguno de sus candidatos, se subió a quedar transparente, aquí, sí, aquí Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano, de Vicente Pérez Almanza, es una vergüenza, en comparación con lo que está haciendo, Movimiento Ciudadano, en el DF, en Jalisco, y en Nuevo León, en Nuevo León, ¿no? Podría estar de acuerdo, en que se junten con el Bronco o no, o en la decisión del Isondo, de dimitir a favor del Bronco, de una alternativa ciudadana, no lo sé, ajá, le podrás echar la culpa, de los piojos en Tejomulco, al Vic Alfaro, pero ese partido, es lo que no han sabido hacer, aquí Movimiento Ciudadano, con Pérez Almanza, la banalidad, la frivolidad, y la sinvergüenzada, al igual que el PT, ajá, si el paro es que no tienes tantos recursos, como el PRI, pues es algo, no es una presión, no es una presión de recursos, ya sé, pero eso dicen, no, pero eso dicen los candidatos, hashtag eso dicen, sí, eso dicen los candidatos, los tres candidatos de Movimiento Ciudadano, que todas las conferencias de prensa, se la pasan diciendo, no, no tenemos dinero, no tenemos dinero, no tenemos dinero, y la dirigencia estatal, es el mismo discurso de Cristian Garduño, o lo que vimos es de, ¿de veras vas a votar por el menos peor? Lee lo que dijeron, ¿no? Pero ok, son declaraciones, en ese caso, la China Aguilera sería la mejor candidata, o Río Salva sería el mejor candidato, o Jorge López Martín, o Arred Muñoz. ¿Se pasa a currículum, tal vez? Ve lo que, lo que, lo que de veras te prometieron, es, el candidato, estoy muy molesto con el del humanista, bueno, con el del humanista, porque dijeron que la vergonza va a ser, la pena va a ser mexicano, ¿no? Pero con el caso de Cristian Garduño, porque es terrible, es, en Obosidente le negamos la candidata, por, la, por ciencias firmas, le negamos la oportunidad a un candidato, a Domingo Hernández, de ser independiente, y de ponerlo a prueba, porque eso es lo que sirve, para eso sirve un candidato independiente, para ponerte a prueba como ciudadanía, ¿lo vas a apoyar? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a proponer? ¿Qué va a ser la banda? ¿Se moja? Pero ahí, es otra vez, por eso fue el ejemplo de Kumamoto, hay más, hay 22 candidatos independientes en todo el país, 22 nada más, 52 intentaron dar de agua, alta como ganes independientes. Y contra marea, porque gastan de su bolsa, en juntar las firmas, que las copias, o la verdad. No olvides del gasto, porque ahí está otra vez la prueba, de donde no vamos a votar, es que el candidato local, al distrito 10, de Zapopan, Kumamoto, no se queja de la lana, hay un proyecto, es posible que no gane. Va a perderme dignamente, doctor. No se trata de perder dignamente. No, por el porcentaje, yo digo. Pero se trata de, ¿qué es lo que dejó planteado? Y cómo tienes que hacer campañas, ¿no? Es decir, en el caso del PRI, no, Goyo Samarripan, no podrá ufanarse de, es que traje lucha libre a Jesús María, o a Calvillo. O sea, ¿qué tipo de campañas estás dejando para votar por ti? Y ahí es donde el humanista, Encuentro Social, Morena, el PT, el vergonzoso PT, en verdad, y el vergonzoso ciudadano, que daron muchísimo a deber, porque no tiene que ver con, no tiene que ver con dinero, tiene que ver con ideas. Y todos estos que estaban ahí, como candidatos, desperdicieron la oportunidad de la ciudadanía, de sumarse a algo distinto a la política. Es increíble lo que Irma Carrillo, una buena profesora de la UBA, haya despreciado su oportunidad en los debates. Es increíble. Mínimo para dar la nota. Pero, la nota, y para jalar público, para jalar audiencia, para jalar electores. Es una vergüenza que los candidatos del PRD salgan, vengan a, pongan conferencias de prensa, para que la dirigencia nacional venga a decir que, efectivamente, ha perdido la confianza del, del electorado. Yo le quiero decir, Oscar, ¿Estará que es una vergüenza por robarse el logo de otro güey? Insistimos en eso. Es asco, borratero. No es nada más eso, es una vergüenza que Manuel Sánchez Nájera salga a defender en la conferencia de prensa que sus candidatos son transparentes y ninguno de ellos haya subido los datos, ¿no? Y que no los puedo obligar y que presuma y que se gasten dinero en robarse, no se gasten dinero porque se roban los logotipos, pero que no siquiera tengan acceso, el acceso abierto a su página en internet. Entonces, ¿con qué cara, con la del cinismo y con la de que no va a pasar nada? ¿Con qué cara sales como dirigente estatal de un partido a decir, nuestros compañeros sí cumplen y no está la página? O sea, eso es una vergüenza. No, eso es corrupción, eso es mentira. Ah, es corrupción, eso es corrupción. No robamos dinero, o sea, sí robaste dinero porque tienes dinero público para capacitación, para fomento de nuevas tecnologías, para difusión de tu plataforma electoral. Entonces, todos los candidatos, Oscar Estrada, Silvia Vega, el del PT, que se gastaron su dinero en no sé qué porquerías para regalarte, sí son una bola de corruptos. ¿Son delincuentes? Son delincuentes que te están engañando, ¿no? Entonces, el de sí en este momento, ¿no le rubé el cabez una opción para votar si quieres? Sí, porque le entró a las reglas del juego y jugó a favor de mantener informada a la gente. Creo que de la manera equivocada, no creo que sea buena candidata, pero hizo lo que tenía especial. Ya es mucho de sí. Es sube en campaña. Ya nos tenemos que ir. Pues, pero ya puso la era de los tecnóocas atrás, yo creo que sigue la era de los doctores del CIDE asesorando al nuevo presidente. Ojalá que no, ojalá que no. Buenas noches.